Un edificio de Bogotá perdió hace cinco años la tranquilidad. Los habitantes culpan a un vecino de la desaparición de los bombillos en las zonas comunales, la pérdida de los contadores de agua y el uso sin pago de los servicios comunales. Ellos aseguran que el vecino se le cuelga de la señal de cable de internet, que daña las instalaciones de los que sí pagan y que además es grosero con hechos. El señalado no se quiere ir y tacha de mentirosos a sus vecinos, quienes no tuvieron más remedio que decir qué tal esto. Desde hace cuatro años la armonía en el edificio Guillo al occidente de Bogotá se terminó, según los vecinos, por un habitante que decidió tomar de las zonas comunes todo lo que necesitaba para poder vivir cómodamente en su apartamento. Los apartamentos desde el cuarto y el quinto piso básicamente no tenemos agua muchas veces porque nosotros nos hemos dado cuenta cuando él estaba haciendo arreglos con el agua, él saca agua ilegalmente de los tubos. El agua se la quitaron hace tres y tiene agua, es terrible. Ellos aseguran que el vecino del 201 se queda con los bombillos de los pasillos, los contadores del agua y que inclusive utiliza los servicios públicos comunes para su beneficio. Más se demoran los contratistas en venir y taponarle que él en cinco minutos volverá a tener agua, igual pasa con Codenza. Aquí generalmente vienen taxis, personas de domicilios a reclamar porque él pide domicilios o llega en taxi, se entra, se esconde y no sale nunca más. Lleva cinco años pegándose a la luz comunal, a la luz de las escaleras, se pega a las líneas del teléfono. Los bombillos yo me encargué de pegarlos con Pegastis, con Super Wonder, para que por lo menos tengamos, en este momento solamente tenemos un bombillo. El problema para ellos comenzó cuando el verdadero dueño del apartamento se colgó en las cuotas con el banco y por miedo abandonó su domicilio. Algún familiar me recomendó algún conocido, no muy bien conocido tal vez, y esas personas vinieron y lo miraron. Le recomendó al señor Wolfman Augusto Patiño Ortiz, quien le hizo una propuesta para que no perdiera su apartamento. Inicialmente que le diera 10 millones de pesos y que él en tres meses me sacaba el problema. O que hiciéramos una, nos apoderáramos o pusiéramos a alguien a vivir en el apartamento y que se encargaba de dilatar el proceso por más de 10 años. Unos días después de aceptar la propuesta, el dueño del apartamento se enteró que en su casa estaba viviendo el abogado y se quedó frío con la advertencia de un compañero de oficina del abogado. Me advirtió de que le quitaran las llaves a él, que porque ese señor no era un abogado con tarjeta profesional. Me dijo, quítele las llaves porque ese señor le va a robar el apartamento. Así me lo dijo. El señor Patiño le insistió a Noticias Uno que no tenía tiempo y no estaba preparado para contar su versión sobre las quejas de los vecinos. Pero telefónicamente insistió en que la única víctima en el edificio, Guillo, es él. Unos malquerientes, intolerantes, abusivos, difamadores y molestosos vecinos que aliados, amagualados con el antiguo propietario a quien eres poseído y desconocido sacarme supuestamente a sombrerazos. Según Patiño, son los vecinos los que lo han dejado sin servicios públicos y los que lo están persiguiendo. ¿Pero vos cómo le vas a quitar a todos? Es al mío. Y sobre la posesión del apartamento, aseguró que tiene todos los documentos legales para habitarlo. Soy un poseedor con legítima tenencia del inmueble bajo el amparo de la ley especial del Código de Policía y de toda la legislación de la jurisprudencia constitucional. Yo soy el dueño, hasta este momento yo sigo siendo el dueño porque aquí está en el certificado de alteración y libertad que retiré el pasado 18 de agosto. Aquí vinieron a hacer el desalojo del apartamento, pero no sé, que se sintió la fiscal incapaz de sacarlo del apartamento. Viene la policía y él es el que atiende, él dice que aquí no está pasando nada y la policía se va. La policía cuando ha venido por las noches no tiene nada que hacer porque el señor, como te repito, se las da de abogado. Entonces enreda a los policías y los policías terminan dándole un abrazo y se van. Lo peor de todo es que ahora Pedro Acosta, quien según este certificado de tradición y libertad es el verdadero dueño del apartamento, está envuelto en una demanda puesta por su abogado. Él dice que la demanda es por demanda en proceso de pertenencia. A los vecinos del edificio Guillo, ya ni la policía les presta atención. Ya no saben a quién acudir para terminar con el problema del robo de servicios públicos. El dueño del apartamento solo quiere que su abogado le devuelva el inmueble, mientras que Augusto Patiño sigue insistiendo en que él está actuando de acuerdo a la ley y que seguirá viviendo en el que él llama su apartamento. Bueno, y si usted tiene otro caso para ¿Qué tal esto? Llámenos ya al 417-236 de Bogotá o escríbanos a quetalesto arroba noticiasuno.com Nuestros periodistas investigarán. No olviden visitar noticiasuno.com Nos vemos mañana domingo a las 9 y media de la noche en Noticias Uno con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia. ¡Gracias! ¡Gracias!